Hola, bienvenidos a este canal. Hemos llegado a más de 300 suscriptores y es por eso que este video va a ser especial. Muchos de ustedes me han pedido que haga tutoriales de cómo dibujar y pintar. Pues ha llegado la hora. Este será mi primer tutorial e intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Hoy les voy a enseñar a dibujar a Kinata. Lo primero que debemos de hacer es un círculo. Esto para poder tener una mejor estructura de lo que es el rostro. Después vamos a trazar dos líneas en medio del círculo. Una horizontal y la otra vertical. Trazaré una línea más casi a finalizar el círculo. Esta última nos ayudará a encajar la nariz y la boca. Ahora pasaré a dibujar el contorno del rostro. Trazaré una línea más y empezaré a dibujar los ojos. Recuerden que los ojos deben de ir debidamente separados. Ahora pasaré a dibujar el cabello con un círculo. Trazaré una orientación hacia la izquierda para darle más movimiento. Trazaré una orientación hacia la izquierda para darle más movimiento. Hola. cares. Ahora pasaré a encajar la boca guiándome la línea vertical que hicimos al inicio, esto para que quede bien proporcionado Ahora lo único que quedaría sería detallar la ropa y parte del cabello y habríamos terminado el boceto Una vez terminado el boceto pasaré a bordar los trazos innecesarios para dar comienzo al detallado Lo primero que haré será demarcar el contorno del sostro y los ojos Primero pasaré a dar una capa base al cabello pintándolo todo con el lápiz sin presionar demasiado Ahora pasaré a dar detalle al cabello pintado haciendo trazos muy finos como si fuera cabello semisyalista Para este paso deben tener la punta del lápiz bastante fina Pasaré a sombrear la cara y para poder dar mejor detalle y que quede más vistoso empezaré a sombrear alrededor de las venas que tiene Hinata debido a su técnica Este último paso ayudará a que se gane profundidad y se lieve Prot��avan de la cara y respecta esta posición Para este paso debe ser abierto Para este paso debe ser abierto Estoy tomado de la cara y a que se aclarase Recuerden que para cualquier parte del sombreado deben de hacerlo en capas sin presionar demasiado con el lápiz. Recuerden que para cualquier parte del sombreado deben de hacerlo. Ok, este es el dibujo final de Hinata. Si han aprendido de este video, que es lo más importante, denle like aquí abajo. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte pulsando clic en suscribirse y activando la campana para que no te pierdas de mis próximos videos. Como dije, este fue mi primera vez haciendo un video tutorial, así que agradecería que escribiesen qué les pareció el video, si alguna parte no se entendió o no quedó clara. Eso me ayudaría bastante. Y también, que escribiesen de qué tema quisieran que haga el próximo video. Bueno, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!